Tú te fuiste Y yo te sigo esperando Sin saber cómo ni cuándo A mi lado volverá No quisiste Escuchar explicaciones Cuando sepas mis razones Yo sé bien que volverá En mi cuarto Angustiado fumo y fumo Embriagado por el humo Te miro y te adoro más Y suspiro Esperando tu regreso Para darte un nuevo beso Y no separarnos más Música En mi cuarto Angustiado fumo y fumo Embriagado por el humo Te miro y te adoro más Y suspiro Esperando tu regreso Para darte un nuevo beso Y no separarnos más Música 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 Música